Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Te daré todo esto, si me adoras. ¿Se acaba de ofrecer para reinar el mundo con Jesús? Este es el dominio de Satanás, y Satanás lo está tentando para desafiar a su padre. Apártate de mí, Satanás. Escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Miguel, ¿a dónde se fueron? Tenemos que encontrarlos. ¿Qué? Miguel. Si eres el hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está. Ordenará que sus ángeles te cuiden. Te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. ¿Lo atraparás y cae? Ahí es cuando irás a ayudarlo, ¿cierto? También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Está bien, regresaré cuando sea el momento apropiado. Ahora lo ves, Luis. Jesús enfrentó tentaciones y podrá ayudarte, créeme. Dios es fiel. Y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Él les dará también una salida a quien呢. Eseisiér様. El primer señor teца. Él las FARC Relax. Él les da más a las cosas. Él les da más a las partes.